Bienvenidos a todos los telespectadores de Tele Orihuela a este espacio que nos brinda la Biblioteca Pública María Moliner de aquí de Orihuela hemos aprovechado el cierre de esta serie de conferencias que ha organizado la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela bajo el nombre de Encuentros con Autor Autora para conocer un poco más de cerca la figura de la última protagonista de esta serie de encuentros que han abarcado prácticamente toda la primavera con este parón que se ha hecho en la estación veraniega para volver ahora en septiembre ya con el cierre definitivo un cierre de excepción un cierre maravilloso bueno, tenemos aquí a la protagonista de esta tarde de esta conferencia a Espido Freire, ella es la premio planeta más joven de España y a pesar de ser la premio planeta más joven de España siempre cuando... muy buenas tardes Espido, perdón cuando uno se pone delante de un premio planeta yo nunca he tenido la oportunidad de ahí los nervios que pido que me disculpen no te preocupes no hay ninguna razón para ponerse nervioso ninguna siempre se encuentra alguien muy mayor ya he entrado en los 50-60 años y estamos ante una chica perdóname la expresión de 42 años y lo bueno es que fue hace 16 hace 16 en el año 99 17 años va a ser ahora entonces prácticamente no sé qué edad tienes pero tendría tu edad yo tenía 25 25, uno más que yo bueno, Melocotones helados fue esa obra cuéntanos un poco cómo surge esa inquietud por la escritura por esa incert... bueno, esa búsqueda por escribir por la literatura que lleva a ese premio planeta a ese primer premio pues todo surgió en un sitio como este en una biblioteca en una biblioteca municipal en el País Vasco de la que a mí me hicieron socia cuando tenía 5 añitos porque se veía que me gustaba leer me gustaban los libros no solamente los dibujos sino las historias a mí me gustaba que me contaran historias y me gustaba incluso siendo muy pequeñita contarlas a veces eran medio mentiras o traeran mezclas de lo que había leído y la película que había visto o cualquier otra cosa y de ahí a leer y a sacarme libros para casa de ahí a empezar a escribirlos para imitarlos y de ahí ya en la adolescencia empezar a participar en concursos literarios para ver si había suerte y para también probar algo que para el escritor siempre es una duda ¿soy bueno o no soy bueno? ¿va a gustar esto que estoy escribiendo o es una tontería? Ya con 16, 17 años tenía claro que quería si podía o si pudiera quería dedicarme a escribir pero no sabía cómo no sabía de qué manera dar el salto hacia el mundo editorial estaba muy perdida no tenía ningún tipo de contacto fui a la universidad y en la universidad ya empecé a involucrarme con talleres literarios ya más en serio ya con la idea de acabar una carrera y simultanear lo que estaba estudiando que era filología inglesa con poder escribir y tuve la suerte de que con mi tercera novela ya gané un premio de relevancia con la primera ya había ganado el Milpach que era un premio que daba en los libros franceses a la mejor novela extranjera en aquel momento y lo ganó mi primera novela Irlanda entonces yo venía con cierta seguridad tenía la sensación de que a lo mejor sí podía apostar por ello ganar un planeta muy joven o tan joven un planeta un Nadal cualquier premio importante puede también arruinar la carrera de muchos escritores no sería ni el primero ni el segundo caso entonces cuando lo gané mi gran preocupación fue que eso me sirviera de apoyo ni que se me subiera a la cabeza ni que comenzara yo a hacer tonterías ni que me desentrara de lo que era importante que era muy joven había tenido una gran oportunidad y era posiblemente la mejor opción posible para continuar trabajando y es lo que he hecho los últimos 15 años es a lo que me he dedicado a seguir estudiando a seguir escribiendo a contar historias en formatos distintos hasta llegar otra vez a una biblioteca se cierra el ciclo bueno repasando un poco la biografía de Pido Freire uno se encuentra con que la creatividad la búsqueda de la creatividad un poco como formar esa creatividad es muy importante en tu carrera de hecho imparte cursos para formar en creatividad literaria también esta conferencia que vas a impartir hoy aquí en Orihuela el mundo creativo de Pido Freire cuéntanos que es para ti esa creatividad por un lado está muy idealizada hay veces en que se mira a las personas creativas como si pertenecieran a un mundo aparte a mi a veces me dicen es que tienes un don no es un don no es un don es una manera de enfrentarte a la vida que se trabaja y en la que se estudia y en la que hay que dedicar tiempo exactamente igual que cualquier oficio si te quieres profesionalizar hay que echarle muchas horas que ocurre pues que hay personas que por determinadas razones tienen cualidades para algo exactamente que hay gente que para el fútbol parece que la hayan hecho a medida pero que ocurre que nos encontramos futbolistas muy distintos o nos encontramos atletas muy diversos bajitos poderosos altos musculados y muscular con las personas creativas ocurre lo mismo hay una mirada o hay una forma de enfrentarte al mundo y después está como que quieres hacer con ello entonces para mí precisamente en un momento en el que está tan alejado la literatura de la sociedad o una manera de afrontar la cultura de la sociedad si es importante que se vuelvan a unir que nos demos cuenta de que incluso el mundo de los negocios se puede beneficiar de la creatividad y al revés la creatividad sin tener una implantación seria ocurre lo que ha pasado con la crisis se hunde porque acabadas las subvenciones o acabadas las ayudas públicas no tiene sostén yo he de decir que jamás se recibió una subvención es decir todo lo que he realizado ha sido siempre a través de invertir y reinvertir lo que yo he ido ganando de derechos de autor y de lo que yo he ido buscando entonces siempre me ha parecido que un modelo de sostenibilidad cultural era posible y que desde los niños los adolescentes los ancianos o los adultos hay posibilidades de mejorar eso y bueno el tiempo incluso algunos pedagogos extranjeros me están dando la razón no porque yo la tuviera sino bueno porque es muy evidente no es que haya una serie de personas tocadas por una varita mágica que de pronto sean creativos prácticamente todos los niños tienen un afán creativo no todos tampoco pero casi todos vamos a encaminarlo muchas veces cuando se implantan políticas públicas se busca mucho el fomentar la lectura que es muy importante y que probablemente vaya de la mano pero no se busca tanto en potenciar esa creatividad de la que estábamos hablando ¿crees que es así la afirmación o cómo encuentras la situación? sobre todo porque a mí me da la sensación de que se divide todo en cajoncitos en compartimentos estancos en lugar de tener en cuenta que la cultura es una visión general es decir que estamos hablando de que no hay mucha diferencia a veces entre la música y la poesía de hecho hay muchos cantantes que saltan de un lado a otro no hay mucha diferencia entre el ilustrador por ejemplo de un cómic y el que va a hacer una exposición de pintura no la hay tampoco entre el escritor y el autor teatral entonces si nos centramos únicamente en la lectura a veces olvidamos que cualquier imposición si no es explicada va a ir en contra es decir a un niño o a un adulto o a un joven que se está acercando a leer hay que seducirle tiene que aprender a leer sí o sí ahí no hay seducción lo mismo que tiene que aprender matemáticas o tiene que aprender geografía pero para convertir a un lector funcional a un lector apasionado tiene que haber un punto de seducción tiene que descubrir que le lleva otro tipo que tiene una satisfacción y en eso sí estamos fallando sin embargo fíjate las redes sociales ahora mismo están creando a personas tan apasionadas de ello que a veces rozan la dicción y lo que están escuchando viendo y escribiendo son historias constantemente la televisión cada vez es más narrativa incluso los programas que parece que son de azar o que son realities están guionizados seguimos queriendo que nos cuenten historias lo que falla es la manera de acercarnos al formato ¿cómo crees que ha influido las redes sociales en el hecho de la creación cuando uno se pone ante un móvil o un dispositivo tecnológico y quiere poner algo publicar un tweet o publicar en Facebook o en cualquier otra red social está creando al fin y al cabo y está dirigiéndose a un público al que quiere gustar y está intentando venderse ¿cómo crees que influye eso en la sociedad actual? yo no sé si está creando es decir está haciendo algo la creación posiblemente tenga más de intención más de elaboración y un punto artístico que muchas veces en las redes sociales no está tiene otra función ese tipo de preguntas me las están haciendo últimamente mucho porque mi cuenta de Instagram ha funcionado muy bien en los últimos tiempos y entonces me preguntan cómo es que una escritora se ha lanzado a una red social o a una aplicación que tiene que ver más con la imagen o que tiene que ver más con fotografía o demás yo siempre digo lo mismo es contar la historia de un formato distinto y yo sí he logrado enganchar o atraer a curiosos que no me conocían o que no conocían áreas determinadas mías a través de conversaciones imaginarias con mis gatas y fotografía o vídeo a través de determinadas reflexiones que acompañen una fotografía si se quiere hacer algo original y algo creativo cualquier medio basta basta un graffiti basta una propuesta efímera por ejemplo una instalación en medio de una calle basta el teatro pánico o el teatro espontáneo pero es que también hay otras áreas todo lo que nos permite internet ahora mismo y todo lo que nos permite el móvil hace 10 años no existía vamos a empezar a explorarlo luego si hay que desecharlo ya veremos lo que no entiendo es el rechazo creo que es por desconocimiento y muchas veces por generación por edad no entiendo el rechazo que genera en muchas personas muy inteligentes con una gran capacidad de creación y que no están aprovechando esa línea creo que porque sospechan de frivolidad o de ser acusados de ser frívolos Bueno Pido Freire es una artista digamos más que autora muy completa y en su historial cuenta con poesía novela ensayo quiero andar un poco ahí en el ensayo sobre todo en una época en la que están convulsas socialmente donde hace falta tanto generadores de opinión que estén formados y tengan peso y que no suelten lo primero que venga tú reciente bueno triunfantes en el ensayo con esas obras del mileurista ¿en qué situación se encuentra ahora esa obra cuando nosotros lo que no hemos podido ser mileuristas y somos igual cuatrocientos mil cuatrocientos heuristas estamos en una situación vamos a ver mileuristas se publica en el año 2006 en un momento en el que la crisis no ha aparecido todavía y en la que había señales que indicaban que algo iba a ir mal incluso muy mal pero ya no nacía con la intención de definir a la gente que ganaba mil euros sino de definir una generación la generación que había nacido en torno a mis años que había tenido acceso a la universidad y que por lo tanto se había hecho unas expectativas esas expectativas eran muy superiores a las que teníamos muchos no es que fueran ninis pero estaban en un terreno de nadie entonces cuando nosotros estudiábamos se suponía que un abogado o un ingeniero podía tener acceso a un estatus determinado sobre todo a una estabilidad laboral cuando llegamos a los 30 o los 35 años eso no existe y provoca un choque entre la realidad y las expectativas que muchas personas de mi generación no supimos llevar bien o no supieron llevar bien como quieras y de ahí nacen mil euristas ¿qué pasa? ¿por qué no estamos montando una revolución en las calles? por ejemplo ¿por qué un ingeniero que está trabajando de becario no es capaz de imponerse? ¿por qué un abogado ha asumido que tiene que ser cajero en un supermercado? profesión absolutamente digna pero para la que no se había formado ¿qué ha ocurrido con todo el esfuerzo por ejemplo público de la educación para que eso se haya permitido? ¿qué ha pasado con la degeneración del tejido social y del tejido laboral para que eso pase? de eso hablaban mil euristas hablaba de la psicología hablaba de la irrupción de las nuevas tecnologías de la obsesión por la informática y el inglés de este país pero lo centraba en mi generación hablaba de la anterior y hablaba también de los que ahora sois vosotros los millennials que entonces se llamaban generación Y ¿qué ha pasado en esos años? bueno la crisis ha cambiado todos esos parámetros para empezar no solamente ya el límite psicológico de los mil euros sino también la estabilidad laboral nadie se siente seguro ni siquiera los funcionarios ha ocurrido otro fenómeno que sospechábamos pero que no podíamos imaginar en cuanto a envergadura que es la corrupción es la falta de fe antes sospechábamos éramos un poco irónicos pero era el absoluto desprecio por una clase política y dirigente y ahora mismo en el último año nos encontramos sin gobierno y nos encontramos sin una perspectiva clara de país entonces eso necesariamente tiene que afectar a toda la sociedad si nos centramos en la generación más joven lo que está produciendo es gente que está saliendo con mucho empuje que asume que se tiene que buscar la vida por su cuenta de ahí por ejemplo muchas startups o muchas iniciativas de emprendizaje o de emprendimiento privado que hace unos años no se sospechaba ha habido una inmigración masiva ha habido una fuga de talento que pagaremos muy cara y por otro lado ha habido gente que ha decidido que para qué que alguien tiene que buscarle solución y ahí está el fenómeno que es muy preocupante que es el de los ninis o el de las personas permanentemente en paro que no tienen mucha intención aparte de las perspectivas mucha intención de salir de ahí que esperan que alguien se ocupe de ellos entonces es novedoso es muy complejo yo no me he metido a fondo a analizarlo pero sí que sigo trabajando en ello porque muchas veces me piden sobre todo en las empresas que sirva como una especie de traductora entre generaciones ha llegado un momento en que personas de 25 años 40, 55 y 70 prácticamente no se pueden entender entre ellas porque los valores los parámetros e incluso la manera de entender el idioma y la realidad es distinta y ahí nos encontramos con los analfabetos funcionales tecnológicos que son personas de más de 55 años algunas y que no pueden comprender una realidad paralela que está surgiendo en las redes sociales y en internet que es en lo que viven quinceañeros veinteañeros treintaañeros y es más es más complejo de lo que parece no es la tontería de una pantallita es una forma de percibir la realidad no sé si estás de acuerdo desde tu edad pero eso se observa a simple vista ¿cómo perciben los últimos programas educativos que han ido por la línea de suprimir la filosofía un poco las líneas clásicas de conocimiento por mucha economía mucha preparación en idiomas y no crees que puede hacer daño a la sociedad actual perder ese bueno como perder tu pasado tu poso clásico de tu sociedad y de lo que ha sido tu no es que lo puede hacer es que ya lo ha hecho ni siquiera lo está haciendo ya lo ha hecho es decir ha habido determinadas cuestiones que se han perdido ha habido un gran esfuerzo llevado a cabo durante siglos de formación del ser humano de formación en cuestiones humanísticas en cuestiones incluso incluso más abstractas ¿no? que se ha tirado por tierra nos va a costar volver a recuperar ese tipo de planteamiento humanista ¿qué me preocupa ahora? hace unos años me preocupaba la pérdida del conocimiento el que las nuevas generaciones desperciaran la literatura o la historia o la filosofía no digamos ya el latín y el griego eso me preocupaba me parecía que era un empobrecimiento humano que era un empobrecimiento social ahora me preocupa más otra cosa hemos permitido que nos conviertan en una sociedad netamente productiva solo productiva solo tenemos que consumir todos el resto de las áreas de nuestra existencia el alma o lo que hemos entendido por alma es decir los sentimientos las emociones el ocio la creación de una familia las inquietudes personales no importan solo importa que seas productivo por lo tanto cuando se empiezan a cancelar de la educación básica todo aquello que te permitía soñar o que te permitía escaparte hacia otras direcciones nos están diciendo que no valemos como seres humanos nos están diciendo que vales como máquina que vas a ser un engranaje todavía más evidente y más claro de una sociedad que te va a explotar todo lo que pueda hasta que a los 50 años te despida y tengas que buscarte la vida eso se ha observado en otro tipo de sistemas educativos y se está observando en cuál es el sistema económico político y laboral al que nos estamos encaminando entonces es terrible es terrible pero no por lo que yo pensaba sino por lo que estoy atisbando de hecho parte de los problemas psicológicos que estamos empezando a ver ya como sociedad tienen que ver con la idea de la productividad con la idea de qué ocurre cuando te despides cuando te despiden cuando te quedas en paro más allá del problema económico es una sensación de que te roban todo aquello para lo que te han formado no hay otro tipo de referente el religioso se ha apaciguado mucho o se ha eliminado por completo la fe en otro tipo de cuestiones es decir si el ser humano se apoyaba en determinadas patitas nos han dejado solo una y esa es la de tienes que consumir como obligación y tienes que ser productivo como deber puede ser que con esta línea de crearnos como máquinas vayan a matar la belleza la generación de belleza esa literatura esa generación de belleza de la que tú muchas veces hablas que solo las letras en España se dediquen a generar manuales o generar ensayos y acaben totalmente con la literatura o la novela con generar esa belleza de la que siempre hablas para eso haría falta y espero que no lo dejemos a ver nunca una dictadura una dictadura de un corte opresivo como las por ejemplo las dictaduras del este las dictaduras totalitarias comunistas digo comunistas no en cuanto a ideologías sino en cuanto a perfil yo no creo que eso ocurra no creo que eso ocurra porque a poco que nos descuidemos vuelve a surgir ese afán humano por algo más lo que entendemos por trascendencia por eso antes cuando me hablabas de si en las redes sociales se crea yo decía que hombre más que se crea se hace la trascendencia es la necesidad que tiene el ser humano de ir más allá muchas veces en un tweet lo que hay es ganas de divertir o de conseguir más seguidores o de conseguir un retweet eso no es crear en sí mismo es ingenio pero es otra cosa en todo ser humano desde el niño hasta una persona que esté demenciada hay un afán no sabemos de dónde nace por algo armonioso incluso por algo simétrico la naturaleza el equilibrio una melodía la palabra por supuesto las historias eso es muy difícil que nos lo puedan arrebatar de hecho se ha intentado a lo largo de muchos siglos por muchos medios y ha continuado prevaleciendo la pena es que estamos desperdiciando una gran oportunidad para que eso como sociedad nos nutra mucho más porque ahora en este país por ejemplo casi no hay analfabetismo es muy residual y tiene que ver además con núcleos muy determinados prácticamente toda la población tiene acceso por ejemplo a una película a través de una pantalla me da igual que sea de televisión que que sea de otra cosa tiene acceso a libros tiene acceso a enciclopedias tiene acceso al conocimiento esa gran oportunidad que tenemos que es única en la historia del ser humano no está siendo aprovechada y eso es una pena pero yo no creo espero no tenerme que tragar mis palabras pero no creo que ese panorama tan desolador que tú estabas dibujando pueda ocurrir bueno avanzando un poco en los ensayos voy a leerles a los espectadores de Leorihuela un entrecomillado de tu penúltimo ensayo dice una enfermedad no es más que eso aprende de ella conviértela en tu aliada y acaba con ella tu cuerpo te está hablando no lo amordaces bien es este yo quería volar si es este estas líneas o este ensayo una búsqueda de una ayuda al final está escrito en el contexto que está escrito de la enfermedad que padeciste para todas las enfermedades para las personas luchen y salgan de los problemas que puedan tener como una enfermedad quería volar es la reedición de un libro anterior completada y ampliada de un libro que se llamaba cuando comer es un infierno que intentaba dar voz y visibilizar un poco una enfermedad que yo había padecido de jovencita de adolescente que es los trastornos de la alimentación entonces en su momento fue un libro que a nivel de público a nivel de lector normal y corriente parece que fue bastante útil y que algún tiempo más tarde se había quedado envejecido porque la enfermedad había progresado se habían incorporado otro tipo de trastornos también había nuevas soluciones y yo también había madurado tenía mucha más distancia con lo que a mí me había pasado con 15 o con 16 años entonces el primer libro estaba muy centrado en el problema el segundo libro quería que estuviera más centrado en la esperanza en las oportunidades de salir y como no es una enfermedad que sea del cuerpo se manifiesta a través del cuerpo pero es una enfermedad de emociones que es a lo que estamos tendiendo en el siglo XXI a transformar lo que pensamos y lo que sentimos en una enfermedad física luego esto hay gente que lo lleva más al extremo y gente que considera que no que hay virus que hay otro tipo de cosas pero bueno está bastante documentada la influencia de la emoción sobre todo la emoción negativa sobre el estado del cuerpo pues como yo tenía ya conciencia de eso me parecía muy interesante el ofrecer un enfoque distinto es decir la enfermedad es terrible yo después de escribir ese libro por desgracia pasé por una depresión importante o sea por otra enfermedad del alma y en ese sentido después de haberla superado y después de mirar ahora con cierta distancia sí que veo eso veo que hay que darle como supervivencia la vuelta a cualquier dolencia que se tenga y aprender de ella porque si no caemos en la desesperación en la idea de ¿y por qué esto? no hay un por qué si no se lo buscas y la búsqueda de ese por qué mi consejo es que intente ser positiva yo desde luego esos dos momentos que han sido muy duros en mi vida he intentado transformarlos en algo que no solamente me pudiera ayudar a mí me pudiera ayudar a crecer como persona sino algo que pudiera compartir con otras personas por eso he hablado de ello no por una cuestión ni exhibicionista ni de ponerme de ejemplo de nada sino primero me parece que las dolencias mentales hay que normalizarlas uno de cada cuatro o uno de cada tres dependiendo de de las áreas de nosotros las experimentaremos a lo largo de nuestra vida y es importante que lo integremos pues exactamente igual que otro tipo de cosas y que aprendamos de ello claro la última obra que has escrito fue para vos NACI el pasado año 2015 ¿qué proyecto tienes actualmente entre manos? bueno en realidad no ha sido la última ha habido una pequeña obrita lo que pasa es que ha tenido una difusión sobre todo universitaria este año que se titula precisamente La vida frente al espejo y que es un ensayo filosófico acerca de cómo percibimos esa dicotomía entre la belleza la belleza abstracta la belleza concreta y nosotros mismos bueno el mes que viene en octubre publico una novela juvenil hacía 15 años que no publicaba ninguna estaba siempre ahí esperando retornar y vuelvo con una novela histórica juvenil para chavales espero para el año que viene para el primer trimestre o segundo primero publicar una novela ya para adultos hace varios años que no he publicado novela y quería volver a ello ahora estoy en la tele estoy en en cero y estoy en la ser también con una sección propia cada día de lunes a jueves un micro cuento a las 11 de la mañana el día 21 debutó en el María Guerrero con un texto mío también como actriz de manera que también esa parte creativa que había tenido desde niña la vuelvo a enfocar ¿qué más estoy haciendo? bueno continúo siempre con el contacto con lectores y con seguidores a través de las redes sociales sobre todo del blog y de Instagram el blog mío no es un blog literario sino que es un blog de estilo de vida precisamente para romper también esa etiqueta de que un escritor solo escribe un escritor también vive vamos no me aburro no estoy no tengo mucho tiempo para estar ociosa escribo y leo y estudio y miro y voy y vengo y doy clases de manera continua es mi forma de vida yo no sé muy bien cómo se imagina en sus casas un lector que trabaja un escritor pero es un trabajo entonces a veces son 8 horas otras veces son 6 otras veces son 12 cuando estás acabando una novela a veces son 16 pero bueno ahí estamos bueno ya para ir concluyendo valorarnos un poco cómo ves esta serie de encuentros que se realizan con autores sobre todo enfocado a la perspectiva de bueno yo soy de una ciudad bueno un poco pequeña como Orihuela y no tengo acceso a hablar contigo o a que me cuentes bueno pues yo me he leído el libro he interpretado esto llegar aquí y encontrarte ponerte de frente con quien ha escrito el libro y poder conocer su opinión cómo lo escribió y tú transmitirle tu opinión sobre tu interpretación al final sobre lo que lo que has leído cómo valoras esta serie de encuentros bueno no te creas que por ser de una ciudad pequeña se tienen menos oportunidades por ejemplo hoy cuando en Instagram publicaba que venía para Orihuela había gente que me decía ¿y Madrid cuándo? porque es verdad que muchas veces como Madrid es una ciudad tan convulsa y que tiene tanta oferta cultural yo doy muchas más conferencias en provincias lo que antes se llamaba provincias que en la capital curiosamente y muchas veces además viene más gente y está más interesada en una ciudad pequeña o en un pueblito que en cualquier otro sitio es una cuestión un poco de dispersarse o no a mí me gusta mucho el contacto con el público me da igual que haya leído mi obra o no me da igual que no haya leído nunca nada y que venga porque viene acompañando una amiga me gusta me gusta la gente no toda pero en general me gusta me gusta la gente y tampoco necesito hablar de mi libro ¿no? necesito necesito la sensación de que estamos intercambiando ideas visiones del mundo y que esas visiones del mundo yo las he contado en novelas o las he contado en ensayos en un artículo y ellos a veces no las cuentan sino que las leen pero las tienen en la cabeza entonces en ese intercambio es cuando se producen a veces cosas muy bonitas a veces me dicen tú aprendes mucho de tus lectores y digo hombre yo no estoy en la cabeza de mis lectores no puedo en ese sentido aprender pero cuando tenemos un encuentro de estas características de pronto ves una visión repito no hace falta que sea de mi libro sino del mundo totalmente distinta o que no te había esperado a pensar es como si estuvieras mirando a un espejo con orejeras y de pronto te sacaran las orejeras y te vieras en un probador y tienes multitud de reflejos y eso solamente te la dan la mirada del otro y eso es lo que se consigue aquí bueno ya para concluir cuéntanos un poco para la gente que no haya podido venir a la conferencia que es ese mundo creativo de Pido Freire pues es muy difícil definir el interior de una el mundo creativo mío empieza y finaliza en la comunicación con los otros en intentar romper una barrera que es la de a veces es la de la piel la de no poder sentir lo que siente el otro a veces es la de la mirada no poder ver a través de sus ojos a veces la del pensamiento entonces tenemos una herramienta que es muy poderosa la literatura o por ejemplo las novelas te permite leer solo te permite un acto de telepatía lo que yo estaba pensando lo puedes leer tú sin haberme conocido estando a años de distancia habiéndome muerto yo o incluso estando en otro idioma entonces esa transmisión es lo que a mí me mueve a escribir y es lo que va generando mi mundo y luego hablaré mucho del lado oscuro hablaré de de mi de mi sorpresa de niña y que la he ido manteniendo a través de los años frente al mal al descubrir de pronto que el mal existe que yo creo que es algo que nos une a todos por eso he hablado muchas veces de psicópatas de malos de asesinos de personajes malignos en mis novelas entonces hablar de eso nos hace ser más fuertes frente a ello o incluso aceptar las partes oscuras o podridas nuestras entonces en el mundo mío estoy yo pero están constantemente los demás yo creo que así lo resumiría va a ser una conversación muy larga es difícil condensarla pero va por ahí muy bien pues ya vemos que empieza a llegar la gente para la conferencia muchísimas gracias por haber tenido un ratito para estar con Tener y Vuela ha sido todo un placer compartir estos momentos contigo y nada muchísimas gracias le he dicho que vaya muy bien la conferencia y que